Atención, bienvenidos a este canal, lo invito a que se suscriba y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados. Siguen los combates en Soledad. Ucrania desmiente que Rusia la haya conquistado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia afirma que su ejército ha tomado el control de la localidad ucraniana de Soledad y su televisión estatal ha difundido imágenes de las tropas supuestamente en el lugar como prueba de la conquista rusa. El 12 de diciembre concluyó la liberación de la ciudad de Soledad, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. En las últimas semanas se libraron intensos combates en esta ciudad estratégica ubicada en la región de Donetsk. Ucrania desmiente haber perdido el territorio. No, esto no es cierto. Los combates están ocurriendo en la ciudad, portavoz del Grupo de Fuerzas del Este de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quien rehusó dar más detalles sobre la situación de en Soledad por razones de seguridad. Las tropas rusas han estado intentando hacerse con Soledad con el fin de controlar una ciudad estratégica para adentrarse en la región de Donetsk. Por supuesto, nuestra prioridad es Soledad y Bamud, decía horas antes del anuncio Zelensky, pero es la lucha por el control de Donetsk en general. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos con más información. ...de reforzar la alianza que les une. Ahora lo que quieren evitar, entre otras cosas, es, bueno, episodios como el que se produjo con el sabotaje del Norsim, es decir, ataques a infraestructuras críticas energéticas. Por eso hoy ambas instituciones han anunciado la creación de un grupo de trabajo en conjunto para mejorar la referencia de sus infraestructuras críticas ante amenazas como la de sabotajes o también el empleo por parte de Rusia del suministro energético como arma, como ya vienen advirtiendo muchos líderes europeos. Con ello van a intentar identificar las principales amenazas a la infraestructura crítica europea y examinar también cuáles son las vulnerabilidades estratégicas para Rusia. Por ello, hoy von der Leyen ha hablado de la necesidad de poner dinero. También ha dicho, bueno, pues es necesario gastar más, pero también hacerlo de una mejor manera, de una manera más eficiente. Por eso también la presidenta de la Comisión Europea ha sugerido la creación de un ejército a nivel europeo. Dice que es necesario que el viejo continente construya unas fuerzas con interoperabilidad porque hay que mantener, dice, una base militar en Europa. Escuchen sus palabras. Desde el comienzo de la guerra de Rusia, los estados de Estados Unidos han empezado a incrementar su gasto militar, eso es muy bueno. Alemania aspira a tener las fuerzas armadas mejor equipadas de Europa. Así lo afirmó el viernes el canciller Olaf Joltz, quien criticó años de análisis erróneos. Un exministro alemán de defensa pensaba que estábamos rodeados de amigos. Lo cierto es que la política, las empresas y gran parte de la sociedad se creyeron esta tesis y extrajeron de ellas consecuencias de gran alcance. Conclusiones erróneas, como ahora lo sabemos, sobre todo cuando vemos el estado del ejército alemán. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un giro para la política alemana de defensa, marcado por la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para actualizar el equipamiento del ejército y acometer una renovación estratégica. Como el país más poblado, con mayor poder económico y situado en el centro del continente, nuestro ejército debe convertirse en la piedra angular de la defensa convencional en Europa. Las fuerzas armadas mejor equipadas. El sucesor de Angela Merkel apuesta también por un reforzamiento de la defensa europea en el marco de la OTAN. Joltz abogó el viernes por la creación de un cuartel general europeo capaz de llevar a cabo misiones como una evacuación de sus ciudadanos, tal como ocurrió el año pasado en Afganistán, o tareas de asesoramiento y formación. Y la verdad es que a mí escuchar a los diplomáticos europeos voy a decir que me da bastante tristeza, porque justamente son los diplomáticos los que están pidiendo el envío de más armas a Ucrania. Entonces si son los diplomáticos los que sencillamente piden el envío de armas, ¿para qué sirven? La diplomacia está para resolver el problema fuera de la guerra, ¿no? Justamente. Miren, el canciller europeo Josep Borrell inauguró una nueva escuela diplomática en Europa y esta nueva escuela tiene la inauguración de esta nueva escuela, digamos, la hizo con un discurso durísimo. Escuchen ustedes las palabras del diplomático Josep Borrell. La charla estuvo concentrada en la guerra en Ucrania, por supuesto. Y en un momento Borrell dice, Putin dice que no bromea con la amenaza nuclear, debe entonces comprender que los países que apoyan Ucrania, la Unión Europea y sus Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN, tampoco bromean. ¿Estos son los diplomáticos? ¿En serio? ¿Estos son los diplomáticos? Digo, porque después a cualquiera de nosotros, por decir algo que no le gusta a un grupo de personas, no censuran. Pero ellos, a nivel mundial, están incentivando una guerra que podría ser nuclear. No nos olvidemos lo que significa la palabra nuclear, ¿no? Ahí te das cuenta, me parece, de lo que es el ser humano cuando tiene poder y cuando no tiene valores. Porque estamos hablando de una venganza constante, de amenazas y la gente en el medio, la gente es víctima de esta situación. Esta es la Escuela Diplomática Europea, Matías. Sí, tremendo. Al principio de la guerra se hablaba de que se soluciona el conflicto entre Rusia y Ucrania a través de la diplomacia. ¿De cuál diplomacia? ¿De esta? Estos tipos deberían estar presos. Y lo peor de todo, no se pueden sacar del poder, porque se viven autoalimentando para mantenerse. Te voy a decir algo, sí se pueden sacar del poder. Cuando la gente empiece a darse cuenta que no se trata de ser pro-Ucrania, pro-Rusia o lo que sea, cuando las personas entendamos que podemos exigir más de la clase política, ahí se termina todo este circo, porque son gigantes con pies de barro. Y nos llevan a una guerra que absolutamente nadie quiere. Los europeos ciudadanos no la quieren, los latinoamericanos no la queremos, los ciudadanos estadounidenses no la quieren. ¿Quién quiere esta guerra? La OTAN. La Unión Europea que está teledirigida desde los Estados Unidos, pero quiere los ciudadanos no, los líderes mundiales. Pero Verónica, el negocio de la guerra existió siempre y aparte del divide y reinarás, hoy está flor de piel. Bueno, pero ahora tenemos una gran ventaja, que es la comunicación y poder los ciudadanos a través de las redes sociales, que gracias a Dios las redes sociales no son el instrumento de propaganda de los gobiernos del mundo, como se hizo muchas veces los canales de televisión, a través de las redes sociales, la gente puede empezar a darse cuenta que hay que exigirle más a la clase política y no formar parte de este circo, que lo único que hace es alimentar víctimas. Y otra cosa, el presidente de Ucrania, diciendo nosotros queremos que nos manden más armas y más... ¿Dónde se cree, Selensky, que van a ir a parar las primeras bombas nucleares si es que se llegan a usar? Que dudo mucho. ¿Dónde van a ir a parar? Pero te das cuenta el nivel de falta de humanidad de estas personas y los ciudadanos una vez más. Yo quiero poner el punto de atención en nosotros, los que estamos acá. Empecemos a exigirle a la clase política que esté a la altura de lo que realmente necesitan los pueblos, no ellos. Ahora, te digo una cosa, viendo todas las imágenes que claramente nos llenan de dolor a todos, lo peor que puede pasar es acostumbrarse a convivir con cosas así. Es que yo tengo la esperanza, Greta, que cada vez más las personas empiezan a manifestarse en contra de este tipo de decisiones. Porque ninguno de nosotros quiere esta guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.